Por eso, acá Vida Silvestre Golfito, estamos pensando a futuro en tener un sendero universal. Esa es la proyección, tener a futuro un sendero universal en esta área protegida en el Golfo Dulce. Con ese fin es que ya los funcionarios del área de conservación OSA se reunieron con personeros del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad para trabajar en el tema. En este lugar se cuenta con una amplia variedad de especies de árboles, entre ellos el algodón de seda y los bosques de hoja perene del refugio. Cuentan con árboles que tienen hasta más de 140 pies de altura. Pero también hay en ACOSA muchos atractivos en los cuales se espera trabajar el turismo accesible para que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar de todas las maravillas naturales. El área de conservación OSA, que tiene parques nacionales como lo es el Parque Nacional Marino Ballena, el Parque Nacional Corcovado, la Reserva, también tiene áreas de reservas biológicas como la Reserva Biológica Isla del Caño, Reserva también, Reserva Forestal Golfo Dulce, Refugios Nacionales de Vida Silvestre. Y entre todos los más visitados están el Parque Marino Ballena y el Parque Nacional Corcovado por su gran riqueza en biodiversidad y ballena por sus playas. El turismo en esta zona es importante y genera empleo, además de permitirle una mejor economía. Está llegando una visitación muy alta en los últimos tiempos debido al gran auge que han tenido los cruceros acá en la zona sur. Tenemos también una gran, a nivel de área de conservación, una gran diversidad en lo que es los recursos naturales. El Golfo Dulce, uno de los golfos más hermosos que hay acá, de los dos golfos grandes que hay en Costa Rica, está donde se reproducen, vienen a reproducir las ballenas, tanto del norte como del sur de nuestros hemisferios. Tenemos una escuela grande de lo que son los delfines y eso va a ser rico también esta zona para el turista. También se pueden realizar una serie de deportes extremos. Tenemos también distintas actividades, lo que es kayak, lo que es distintos senderos en los lodges que han desarrollado el turismo, porque es una fuente que se está desarrollando muy fuertemente en nuestra zona. El turismo ha tomado, es una de las principales fuentes de ingreso para las familias y la accesibilidad se convierte en algo fundamental, se convierte en algo fundamental debido a que está llegando cada día más y más gente que requieren de un turismo accesible, de senderos universales para hacer recorrido. En el área de conservación OSA esperan continuar en este proceso de turismo accesible.